Prodigios, el amor anda en el aire y si tú estás próxima a casarte no puedes dejar pasar esta oportunidad de celebrar este gran paso con una divertidísima despedida de soltera o solteros así que te traemos seis juegos divertidísimos para despedidas de soltera entre amigas la naranja caliente como su nombre lo dice para esta dinámica necesitarás una naranja se trata de juntarte con tus amigas o invitados en un círculo la persona que dirige este juego se pondrá una naranja en el cuello y la pasará al cuello del siguiente participante sin usar las manos y sin que esta naranja se caiga para adherirle un poco más de dificultad puedes animar a tus invitadas a dar una vuelta con la naranja en el cuello antes de pasarla a la siguiente compañera o compañero o bien dar un brinco en un pie por supuesto la persona a la que se le caiga la naranja recibirá un divertido castigo medias traviesas para este segundo juego colocarás una fila de vasos por cada una de las participantes ahora a cada una de ellos o ellas le pondrás en la cintura una media traviesa dentro de la media colocarás dos papas o naranjas para crear peso ahora arranca la carrera el objetivo es que las participantes tiren los vasos con la media traviesa verás que tus participantes tendrán que hacer llamativos círculos con la cintura para lograr tirar los vasos ganará el primer participante en derribar todos los vasos con la media traviesa te garantizo que esta dinámica le sacará cientos de risas atínale al beso es algo así como ponle la cola al burro pero para despedidas necesitarás la imagen de un super cuerazo bueno bueno de chris evans ok ok ya del crush de la novia lo colocarás en una pared ahora venda los ojos de tus competidores cuando llegue su turno pídele que se retoquen el labial y dales un par de vueltas para desubicarlas su objetivo es atinarle a dejar los tatuajes de sus besos en la boca de chris evans digo del crush una vez que cada una de ellas pase tú colocarás en la marca de las besadoras su nombre para no confundirse la participante que le atine a los labios o lo más cerca de ellos gana baila sin parar ideal si tu despedida de soltera es mixta coloca una caja vacía de pañuelos atada la cintura de los participantes pero es la parte trasera ahora pon dentro algunas pelotas pequeñas yo la cuento de tres pídele al dj que corran la canción más pegajosa del momento tus participantes tendrán que bailar sin parar para sacudirse y sacar sin usar las manos todas las pelotas que están dentro de la caja el primero en sacar todas las pelotas gana en donde la luna de miel colocarás a los participantes en una fila incluso puedes dividirlos en dos equipos ellas y ellos la novia y el novio estarán en el último lugar de sus respectivas filas ahora pidele a los novios que dibujen en un papel recargados en la espalda de los participantes de enfrente el destino para la luna de miel ya sabe playa bosque nieve ahora ese participante dibujará a la par de la novia o el a su compañero de enfrente lo que está sintiendo en la espalda tal cual como lo ves en la imagen el participante que está hasta enfrente será el encargado de plasmar la imagen transmitida desde los novios hasta la cabeza de la fila el equipo que más se acerque al dibujo original gana la experiencia nos dice que pocas veces se logra asimilar la primera imagen con el resultado final pero sin duda les hará pasar un momento divertidísimo y especial carrera de globos de agua puedes realizarla con grupos mixtos o no colocarás frente a frente a tus participantes ahora pídeles que den tres pasos hacia atrás y en medio de ellos pondrás un globo lleno de agua indícales que a la cuenta de tres les darás las instrucciones de las distintas partes de su cuerpo que deben tocarse algo así como hombros rodillas orejas tobillos ojos y cuando digas globo el primero en tomarlo podrá reventarlo en el otro prodigios hasta aquí estos divertidísimos juegos para despedida de solteros esperemos que te hayan encantado cuéntanos aquí cuál es tu favorita y si te gustaría que hiciéramos una segunda parte hasta pronto provincia y 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